Tenemos que ser muy dinámicos al momento de transmitir en video qué es lo que queremos decir, ya que en los primeros 10 segundos es como lograremos el engagement con el elector para que siga viendo nuestro contenido y que cuando mandemos nuevos videos se vuelvan relevantes para ellos a tomar la decisión.